hola qué tal amigos del pug stalker bienvenidos a un nuevo vídeo en donde veremos cómo han cambiado los personajes de la serie la niñera después de 30 años conoceremos sus nombres y edades reales compararemos cómo lucían en 1993 y cómo lucen en la actualidad no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más contenido como este así lucen en el 2023 los personajes de la niñera número 14 charles chaunes y interpretó el personaje de maxwell sheffield un productor de broadway que quedó viudo y vive solo con sus tres hijos que debido a su apretada agenda termina contratando a frank como niñera charles es un actor inglés de cine y televisión más conocido por interpretar a shane donovan en la telenovela estadounidense days of all life desde 1984 hasta 1992 también apareció en la película para televisión que era clave de disney channel en el 2002 nació el 9 de febrero de 1955 y es así como luce en la actualidad a los 68 años de edad número 13 nora doom interpretó a la doctora reynons una mujer seria y profesional que no tiene paciencia para las tonterías de frank nora es una actriz y comediante estadounidense que obtuvo gran popularidad cuando formó parte del elenco de la serie de comedia de mbc saturday night live desde 1985 hasta 1990 nació el 29 de abril de 1952 y es así como luce en la actualidad a los 71 años de edad número 12 daniel davis interpretó el personaje de niles el mayordomo de la casa sheffield es conocido por su ingenio y sarcasmo a menudo haciendo comentarios mordaces sobre cc badcock la socia comercial de maxwell daniel es un actor de teatro televisión y cine estadounidense que se hizo popular interpretando el papel del marido de beverly mckensee en la telenovela texas nació el 26 de noviembre de 1945 y es así como luce en la actualidad a los 77 años de edad número 11 benjamin salsbury interpretó el papel de brydon sheffield el único hijo varón de maxwell es un niño travieso y adorable que se convierte en adolescente a lo largo de la serie benjamin es un actor estadounidense retirado que participó en el exitoso programa de preguntas inglés jeopardy donde compitió en una edición de estrellas infantiles nació el 19 de octubre de 1980 y es así como luce en la actualidad a los 43 años de edad número 10 lauren lane interpretó a cc bako una mujer talentosa y exitosa la socia comercial de maxwell y a menudo el foco receptor de las bromas sarcásticas de nice cc está perdidamente enamorada de maxwell lauren es una actriz de teatro y televisión estadounidense que le dio la vida al sargento chris novak en la serie televisiva hunter y participó en cinco episodios de la serie la ley de los ángeles nació el 2 de febrero de 1961 y es así como luce en la actualidad a los 62 años de edad número 9 madeline cima interpretó el personaje de grace sheffield la hija menor de la familia sheffield una niña inteligente y un poco neurótica que tiene el hábito de mencionar condiciones médicas y palabras complicadas madeline es una actriz estadounidense conocidas por sus papeles de mia cross en la comedia dramática de showtime californication y como greshen en la serie hilo nació el 16 de septiembre de 1985 y así como luce en la actualidad a los 38 años de edad número 8 rené taylor interpretó a sylvia fein la madre judía estereotipada y sobreprotectora de frank amante de la buena comida que presiona constantemente a su hija para que se case con un hombre rico rené es una actriz comediante guionista productora y director estadounidense que ha participado en películas como the producers como ser un latin lover entre otras nació el 19 de marzo de 1933 y así como luce en la actualidad a los 90 años de edad número 7 morty treasure interpretó al tío stanley un hombre de clase trabajadora muy amable y cariñoso pero con un carácter muy fuerte morty es un actor estadounidense conocido por su papel de manny en la serie de televisión living big frank nació el 29 de octubre de 1929 y es así como luce en la actualidad a los 94 años de edad número 6 peter marc jacobson interpretó a romeo en la obra teatral romeo y julieta representada en la serie peter es un guionista director productor y actor de televisión estadounidense mejor conocido como el showrunner de la popular comedia de nanny que creó y produjo con su entonces esposa frank drescher nació el 27 de octubre de 1957 y es así como luce en la actualidad a los 66 años de edad número 5 nicole tom interpretó a maggie sheffield la hija mayor de la familia sheffield una adolescente dulce y encantadora que al principio de la serie es muy tímida e insegura pero con la influencia de frank se convierte en alguna forma en una joven muy popular nicole es una actriz estadounidense con conocida por interpretar los papeles de su en la serie beverly hills 90 210 y rice newton en la película betón nació el 23 de marzo de 1978 y es así como luce en la actualidad a los 45 años de edad número 4 andrew levitas interpretó el personaje de michael el apuesto y atractivo novio de maggie un joven modelo un poco engreído andrew es un pintor escultor cineasta escritor productor fotógrafo y restaurador estadounidense que dirigió el largometraje mina mata en donde participó johnny tepp nació el 4 de septiembre de 1970 y es así como luce en la actualidad a los 46 años de edad número 3 am morgan gilbert interpretó a jera rosenberg la abuela de frank una señora problemática extrovertida y fumadora que a pesar de su comportamiento senil y su adicción al tabaco también tiene momentos divertidos am fue una actriz estadounidense de cine y televisión que comenzó su carrera actoral en la década de los 50 siendo la más notable el de millie helper en la sitcom de dick van dick show nació el 16 de octubre de 1928 lamentablemente falleció en el 2016 y es así como lucía a los 87 años de edad número 2 rachel changal interpretó a val torielo la mejor amiga de frank una mujer extrovertida y divertida de muy buen corazón pero también un poco desorganizada y muy despistada rachel es una actriz estadounidense conocida por interpretar el papel de gabby en la película gabby a true story en la cual fue nominada al globo de oro como mejor actriz nació el 24 de noviembre de 1952 y es así como luce en la actualidad a los 70 años de edad número 1 frank treasure interpretó al personaje de frank fine una encantadora y simpática residente de queens de origen judío que por accidente se convierte en la niñera de tres niños de clase alta en nueva york frank es una actriz comediante guionista productora directora de cine activista y miss adolescente de belleza estadounidense nominada a varios premios emis presentadora del programa de frank treasure show y la actual presidenta nacional del sindicato de profesionales de cine radio y televisión nació el 30 de septiembre de 1957 y es así como luce en la actualidad a los 66 años de edad y esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy coméntanos cuál ha sido el cambio que más te ha sorprendido si te ha gustado el vídeo no olvides darle like suscribirte comentar compartir con tus amigos que tengas un excelente día